Para mí también, primero como polimense, porque yo aquí nací también, porque yo aquí pues he desarrollado toda mi vida. Ustedes me conocen, muchos de ustedes me conocen desde chico, y al igual que todos ustedes, también tengo un cariño, un aprecio especial por esta tierra, la tierra donde todos hemos construido nuestra propia vida, nuestra propia historia de vida. Y para mí es un honor realmente estar hoy aquí, no estaba previsto que yo participara, me limitaron, con gusto aquí estuve, me habló Marilena, con gusto aquí estoy, y es un honor participar y reconocer el trabajo del maestro José Miguel Romero de Solís, primero como amigo, como amigo de muchos años, como polimense, pero también con ese legado que él ha hecho para nuestra tierra. Yo no llegué a ser presidente municipal para destruir el archivo, ni es lo que he pretendido jamás. Yo creo que en los hechos a lo largo de mi historia, cuando fui al gal de Colina en aquella ocasión, en las posibilidades que tuvimos, pues estuvimos al pendiente del archivo. Yo participamos en la media de las posibilidades después de haber sido lastimado por el terremoto, por ahí la otra vez tuvieron algunos de ustedes ahí conmigo, y reconocían que participamos también en lo que me tocó a mí después de la etapa del terremoto, pues en parte la reconstrucción de lo que es el archivo. Y aprovecho para reconocer también a muchísimos presidentes municipales que algo han hecho para que el archivo esté vivo. Algo han hecho para que el archivo esté vivo. Y que han dado las herramientas para que el talento, el cariño, el amor que el maestro José Miguel tiene, el conocimiento, pues haya sido posible que se entregue a los polimenses. En esta etapa también recientemente como presidente municipal de Colina, a mi llegada, pues logramos también que se entregara un espacio físico también para ampliar el archivo. Donde hay un espacio, se donó un terreno importante, más como un área importante, para que el archivo siga teniendo un espacio de crecimiento. Ahora incluso en la transición que se dio con la salida de la maestra, la llegada de la maestra Blanca al archivo histórico, pues fue determinante la participación y tomé plenamente, completamente en cuenta, pues la aportación que el maestro y Marielena hicieron para que ustedes estuvieran aquí. Hice lo que tenía que hacer para seguir, porque sabía que eso podría garantizar y no cuestioné absolutamente nada para que hoy usted estuviera aquí. Porque confiando en el maestro y porque además era mi obligación garantizar la transición y el fortalecimiento del archivo de una persona capaz, preparada, que viniera del archivo para que se fortaleciera. Creo que también hice mi trabajo para que esto se opción. En esta modificación que se propuso al cabildo, que por cierto no la propuse yo, en ningún momento fue la intención, no ha sido la intención particularmente mía, ni de nadie, de destruir el archivo, al contrario. El archivo entra en una nueva etapa. El archivo está entra en una nueva etapa. Hoy el maestro José Miguel ya no es el director del archivo histórico. Y la obligación que tenemos como ayuntamiento, y así lo vemos, porque no hemos modificado absolutamente nada para dañar el archivo. Y el otro día una reunión que tenía con la directora le decía, hagamos lo que tengamos que hacer para fortalecer toda la parte operativa del archivo, para fortalecer la investigación. Ahí están ustedes que estuvieron conmigo en esta reunión, algunos que están aquí que son parte del archivo, para que eso se fortalece. Y en el ejercicio liberal que tengo como presidente de mi PAC, darle la fuerza para que el archivo, pues, siga siendo esa fortaleza y ese orgullo no solamente de Colima, sino del país. Y esa ha sido mi posición, seguirá siendo. Lo que se propuso en la modificación al reglamento es precisamente garantizar, garantizar, más allá del soporte que representa el maestro José Miguel Romero para el archivo, en una nueva etapa de transición, donde no sabemos qué es lo que viene para adelante, donde no sabemos qué viene para adelante, que las cosas puedan seguir caminando de la mejor manera. De cualquier manera, el maestro José Miguel me conoce, y así como le he hecho yo, tengo un cariño, un aprecio, un reconocimiento, para mí también es un maestro, porque él ha aprendido, para que yo esté aquí, para que yo esté aquí, el maestro José Miguel fue fundamental para que yo pudiera ser alcalde nuevamente. Por ningún momento, lo que yo quiero hacer es lastimar lo que tanto trabajo ha costado. Entonces, maestro, pues, abrazarte con cariño, como alcalde ahora, pero como amigo también, reconocer tu trabajo, y hagamos lo que tengamos que hacer para seguir fortaleciendo tu sueño, que es el sueño de todos nosotros y el propio. Te mando un abrazo y un cariñoso reconocimiento de tu amigo Orocho. Gracias.